¡Hey! Yo soy Sonny y yo soy Carlos Panela. Antes que nada, un saludo a todos los que comentaron en Instagram. Si tú también quieres un saludo, ve a nuestra cuenta y comenta en las últimas tres publicaciones. Uno, dos, tres. Esta vez estamos muy muy contentos porque hicimos una combinación súper padre con dos de nuestros videos favoritos. Este challenge que todos están haciendo, el suelo es lava, y una de nuestras series favoritísimas, comercial versus realidad. Si quieren ver más combinaciones locas como esta, solo tienes que suscribirte con el botón rojo que está aquí abajo y dice suscribirse para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros nuevos videos musicales. Hace mucho que no decía esto, pero sí, tenemos videos musicales entre nuestras series. Pero ¿para qué hago este video más largo? ¡Vamos allá! Hola chicos, soy Carlos Panela, vengo a vender toallas, pero no sabes qué tipo de toallas. Esta no es cualquier toalla, esta es una toalla trapo, es trapo y se llama toalla, toalla trapo. Cansado de esos horribles derrames de agua, pon la toalla encima, se seca, listo. Que haya un doble derrame no importa, pones, volteas, golpeas y está listo, está seca. Mira, no sale nada, se ha evaporado. Puedes usarlo para secar tu piano, tu perro, tu puerta, a tu madre, a tu padre, a tu hermano. ¿Sabías que hacen buenas cosas en Nopaltepec? No lo sé, solo se venden. Hola chicos, soy Carlos Panela, esta no es cualquier toalla, esta es una toalla trapo, es trapo y se llama toalla. Cansado de esos horribles derrames de agua, pon la toalla encima, se seca, listo. Que haya un doble derrame, pones, volteas, golpeas y está listo, está seca. Se ha evaporado, puedes usarlo para secar tu piano, tu perro, tu puerta, a tu madre, a tu padre, a tu hermano. ¿Sabías que se hacen cosas buenas en Nopaltepec? Yo no sé, solo se venden. ¡Eso es la agua! La toalla trapo, se ha evaporado, sirve de sauna. La mejor leche de perra, solo se consigue con perras relajadas, de pelo sedoso, que se alimentan bien. Por eso con leche perruna, tienes la mejor garantía de la mejor leche para tus hijos. Nosotros tratamos a nuestras perras con tratamientos caninos de vanguardia. Spa, yoga, pilates, capoeira, belly dance y taekwondo. ¡Joya! 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 Mi leche es la mejor, chica. 100% comprobado. Si no quieres sufrir una muerte segura por leche, toma leche de perra, chica. La mejor leche, 50% de vaca. La mejor leche de perra, solo se consigue con perras relajadas, que se alimentan bien. Nosotros tratamos a nuestras perras con tratamientos caninos de vanguardia. Spa, yoga, pilates, capoeira, belly dance, taekwondo. ¡El suelo estaba! ¡Gané, perdedora! ¡Esperen! ¡La mesa se derrite! ¡Oh, no! ¡Solo soy una perra que da leche! ¡Piedad! Hola, Rosita, ¿cómo estás? Oye, ¿quieres jugar conmigo? Ay, hola, Jorjito. No, la verdad estoy muy, muy ocupada y, o sea, pues yo estoy haciendo music, Liz, o sea. O sea, no sé si has visto, pero estoy en el top, entonces, o sea, no. Bueno, como quieras. Yo quería jugar con mi nuevo Hachimal, pero está bien. ¿Tienes el nuevo Hachimal? Pues sí, pero solo lo juego con personas que no son interesadas. ¡Ay, yo no soy interesada! ¿Sabías que yo, yo, este, hago, hago music, Liz, y así soy súper buena persona? Lo mejor del nuevo modelo es que puedes oír sus latidos. ¡Puedes oír como el mío! Y además la boca le huele a frutas. ¡Como yo! Además la colita sirve para rascarte la oreja. ¿La mía también? No, yo creo que voy a jugar con Carlita mejor. No, no, espera. Podemos hacer un trato y jugar todos juntos. ¡Presta para acá! ¡Ay, siempre quise uno, menudo! ¡Dámelo, es mío! Con el nuevo Hachimal no podrás compartirlo. Solo lo querrás para ti. Serás la envidia de todos tus amigos. Querrán quitártelo. Y las chicas más bonitas estarán a tus pies. Hola, Rosita, ¿cómo estás? Oye, ¿quieres jugar conmigo? No, la verdad estoy muy, muy ocupada y, o sea, no. Como quieras, yo quería jugar con mi nuevo Hachimal, pero está bien. ¿Tienes el nuevo Hachimal? Pues sí, pero solo lo juego con personas que no son interesadas. ¡Yo no soy interesada! Lo mejor del nuevo modelo es que puedes oír sus latidos. Y además la boca le huele a frutas. ¿La mía también? No, yo creo que voy a jugar con Carlita mejor. Espera, podemos hacer un trato y jugar todos juntos. ¡Presta para acá! ¡Ay, siempre quise uno, menudo! ¡Dámelo, es mío, Kuneno, Ebu Hachimal! ¡El suelo es lava! ¡Uy, estuvo cerca! ¡Un momento! ¡No puedes hacer eso! ¡Así, pues! ¡Aaah! ¡El nuevo Hachimal también puede flotar! Esperamos que te haya gustado este video. Por favor, ve a ver nuestro video de Floris Lava en el supermercado, bailando en el supermercado. Sí, ahí hicimos muchos retos que ustedes nos pidieron y hicimos ese reto. Estamos pensando en hacer más cosas con Floris Lava, pero tú dinos qué te gustaría que hiciéramos. Bota aquí arriba en la encuesta y dale click en nuestro video más reciente. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Gracias!